Más de 90.000 ciudadanos visitarán los panteones de San Luis Potosí Capital, así lo informó el coordinador de cementerios municipales, Carlos Esquivel López. Calculamos que en estos tres días vamos a rebasar las 90.000 personas en los tres cementerios, que es Saucito, Españita y Milpillas. Sí, sí estamos preparados. Destacó la apertura por 24 horas consecutivas del cementerio El Saucito. El día de hoy, al primer minuto del día 2, se van a abrir las puertas del cementerio y no se van a cerrar hasta las 12 de la noche del día siguiente. Por lo tanto, es una situación que nunca se había dado y que es una propuesta de nuestro alcalde para todos los ciudadanos que tengan la oportunidad de gozar, de disfrutar este recinto, pues digamos sagrado. Habló sobre la campaña de limpieza previa en El Saucito. Tiene 62 hectáreas, entonces es inmenso. Entonces se hizo una labor titánica con el apoyo de muchas direcciones para limpiar el cementerio, poner algo de señalética. Vamos a tenerlo iluminado en la noche. Habrá por igual operativos varios. Hay un operativo de seguridad pública que va a estar apoyándonos. Hay un operativo de protección civil y hay un operativo de seguridad vial. Ya se delineó todo el acceso al cementerio estos días. De hoy 1, 2 y 3. Recomendó a la población acudir con tiempo, no consumir bebidas alcohólicas al interior de los cementerios, limpiar el espacio que visitarán y recoger la basura correspondiente. Producción Eduardo Martínez, información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.